Muy buenas tardes, gracias por darme la entrevista, estamos muy agradecidos. El día de hoy hay un evento de que es capacitación deportiva. Para no robarme el evento, me gustaría que en esta entrevista nos digas tu nombre y cargo, el nombre del evento y de qué se trata. Bueno, pues soy la psicóloga Irma Berenice Vega Ferrusca. Por tercera ocasión soy invitada a participar en este gran evento que es el curso, taller de medicina deportiva. En esta ocasión me toca participar con el tema de psicología deportiva y cómo esta rama de la psicología se ha vertido dentro del deporte ayudando tanto entrenadores como atletas a mejorar a través de algunas estrategias el rendimiento de estos. ¿Esto qué puede significar a mediano y corto y largo plazo? Bueno, pues en México la psicología deportiva, a pesar de que ya tiene casi un siglo de creación, está incursionando y nos da mucho gusto que esta rama sea considerada. A corto plazo sabemos que el deporte es y será una estrategia para abordar situaciones sociales. ¿Qué sabemos del deporte? Mejora la salud, la condición del ser humano, pero también a nivel social tiene un impacto principalmente en los jóvenes. Reduce vandalismo, ataca el problema de las adicciones. Y sabemos que el deporte también une familias, une comunidades, une ideologías, une religiones. Y esa es la importancia de este tipo de eventos, capacitar y hacer saber que el deporte va más allá de las canchas, de un recinto deportivo, de una alberca, etc. Me estaban comentando que afortunadamente esta capacitación permite, inclusive hay una psicología del deporte para que se activen las adrenalinas y combatir la depresión y posible inclinación al suicidio. El deporte, pues muchas veces en los Estados Unidos en un lugar donde andan a correr, a hacer deporte, a trotar. ¿Qué significa esto? Claro que sí. La psicología deportiva se enfoca también en el aspecto de algunas intervenciones en patologías del ser humano, ¿verdad? Normalmente cuando vamos al médico nos recomiendan, acude, traes mucho estrés, el estrés te daña. Acude, haz un deporte que te ayude. Alguna patología como la depresión, también abordada desde el punto de vista deportivo, una estrategia sana, económica, natural, para abordar algún tipo de patologías en el ser humano, ¿verdad? Como comentaba anteriormente, algún problema social, como es el pandillerismo, las adicciones, y cómo a través del deporte también podemos ir erradicando y combatiendo estos problemas sociales. ¿Cómo se maneja la sugestión positiva dentro del deporte para superar sus problemas, superarse en la vida y superar retos en el deporte? Muy bien. El deporte y la psicología deportiva también se enfocan en la parte de la motivación. Muchas veces tenemos que conocer al ser humano. El ser humano a veces le tiene miedo al fracaso, pero también le tiene miedo al éxito. Es esta parte de conjugar, detectar, hacer una radiografía, no nada más física, sino emocional y conductual del ser humano y canalizar todas estas potencialidades hacia el deporte y repetimos poder así combatir algunas situaciones de riesgo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es muy importante. Yo creo que esto va a ayudar mucho a generar buenos atletas y con una capacitación y concientizar. Yo creo que es un excelente evento y qué bueno que se dan porque se ha dejado abandonando. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues bueno, agradezco a la coordinación deportiva de la Universidad Autónoma de Guerrero, la invitación y pues bueno, es un evento bastante nutrido, mucho joven, mucha participación y esperamos que sea en éxito y en beneficio de la población acopliqueña. Entonces, muchas gracias, Estadón Villa y muchas gracias por la invitación.